Un pacto fiscal debe pasar por el análisis de nuevos impuestos, así lo considera el ministro de Hacienda Carlos Cáceres. En un conversatorio sobre la situación de las finanzas públicas, recordó que por recomendaciones del FMI debe estar sobre la mesa de discusión un incremento al IVA y el impuesto al patrimonio. Y el FMI ha recomendado que se suba el IVA, pero también recomienda que se suban los impuestos directos. Y los impuestos directos, el que nos falta a nosotros es el impuesto al patrimonio. Según el Ministerio de Hacienda, los problemas del país pasan por tres puntos. Uno, el déficit fiscal de 300 millones de dólares, es decir, que se gasta más de lo que se recauda. Dos, el pago de la deuda de pensiones. Cada tres meses, el Ejecutivo debe buscar millones de dólares para cancelar y evitar el impago. Y el tercer punto es pasar la deuda de corto a largo plazo, pero esto implica incrementar intereses. Durante su ponencia en el evento, la embajadora de los Estados Unidos urgió sobre la necesidad de un pacto fiscal. Y no hay suficiente dinero de afuera que puede arreglar eso. Usar este momento de una manera positiva de llegar a un acuerdo fiscal para a largo plazo. Lo peor que nos puede suceder es no pagarle las pensiones a las familias salvadoreñas y a los beneficiarios a partir del próximo trimestre. Y eso sí, es algo que debemos evitar. Pero expertos en la materia consideran que los gobernantes deben pensar dos veces antes de impulsar un acuerdo en materia fiscal para que la medicina no salga peor que la enfermedad. Tenemos que tener cuidado que este impuesto al patrimonio que se coloque, ¿verdad?, sea un impuesto que venga a generar suficientes recursos del Estado, ¿verdad? Y recordemos, ¿verdad?, que también puede generar alguna especie de contracción en el crecimiento. El bajo crecimiento económico, la evasión y elusión fiscal complican aún más el panorama de las finanzas públicas según el gobierno. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Raúl Hernández.